I saw a shadow flying high Seguramente has visto tutoriales de cómo convertir una prenda de ropa en otra totalmente diferente Pero ¿Alguna vez habías visto cómo convertir una camisa en una caja de regalo? Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Y para empezar necesitamos 5 piezas de cartón que midan 17 por 17 centímetros Este cartón ya está reciclado dos veces por lo que está tan manchado así que no se fijen Lo vamos a acomodar algo así Y después vamos a pegar con cinta Bien, ya que está pegado lo vamos a forrar de los dos lados, ¿vale? La parte de afuera la voy a forrar con papel kraft Del otro lado lo voy a forrar con hojas en color azul marino Y bueno, antes de forrar lo que quiero hacer ahora es mantener estas dos así cuando se abra Entonces lo que voy a hacer ahorita es poner silicón aquí Y así es como nos queda Ahora sí vamos a pasar a la tapa Para hacerla necesitamos una pieza de cartón que mida 17.5 por 17.5 centímetros Y cuatro piezas que midan 17.5 por 3 centímetros Después de colocarla así la vamos a pegar con cinta Ya la tengo pegada y lo que vamos a hacer ahora es pues únicamente formar nuestra tapita con ayuda de cinta Y listo, así es como nos queda Ahora es momento de forrar y aquí es donde entra nuestra camisa Primero vamos a abrochar todos los botones Bueno, aquí quiero mencionar que puedes utilizar esta parte o la espalda, no importa Yo quiero hacerlo con esta parte sin llegar al bolsillo porque voy a utilizar el bolsillo Y quiero que se vean los botones, ¿vale? Entonces simplemente voy a cortar aquí un cuadrito o más bien un rectángulo Que tenga estos tres botones Y bien, con esto voy a forrar mi tapa Haciendo que este botón quede justo en el centro Vamos a traer nuevamente la caja y la camisa para sacar de ahí el bolsillo y uno de los puños Estos los vamos a utilizar como bolsillos Y listo, ahora vamos con las otras dos paredes Para eso ya no es mucho, pero voy a cambiar la toma para que lo vean, ¿vale? Así es como queda en la parte de adentro Y ahora vamos a la parte de afuera Y listo, así es como nos queda Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!